Ya nos llegó el kit de Bioacua Centella Asiática, ideal para pieles grasas y con acné, pues tiene propiedades regeneradoras, cicatrizantes y restauradoras. Este kit incluye seis productos, el cual vas a tener una rutina de skin care totalmente completa. Empezamos con el jabón facial Centella Asiática, que va a limpiar profundamente los poros de la piel. Seguidamente, el tónico facial, que va a aportar hidratación, calma la resequedad. Tercer paso, el serum facial, que va a mejorar la elasticidad de la piel. Luego tenemos la loción facial Centella Asiática, que su función es reparar. Como quinto paso, la crema facial de Centella Asiática, que va a restaurar, hidratar y va a corregir las arrugas de tu rostro. Y por último paso, el contorno de ojos, que va a reducir las ojeras y suaviza las líneas de expresión. Stop it.